amigo Chávez Robles. Muy buenas tardes, es un enorme placer y honor para mí estar aquí hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Para serles franco, no me imaginaba tanta gente. Yo creí que yo era el único que tenía un poquito de demasiada afición por la comida, pero bueno. Es un honor. Don Ignacio Pérez, muchísimas gracias por la invitación. Colegas de gobierno, para no mencionarlos a todos, señoras y señores, gerentes y empresarios, amigos todos. Vean, en una mesa se pueden hacer muchísimas cosas. Se pueden firmar contratos, aprobar un acuerdo o sentarse a comer. Pero de todas ellas, solo el hambre no es negociable y eso ustedes lo han sabido entender para bien de ustedes y para bien de sus clientes. Ese vicio de comer, yo creo que nunca nos lo vamos a poder quitar. Por esta razón, me complace enormemente encontrarme rodeado de hombres y mujeres cuya dedicación, innovación y esfuerzo nutren literalmente al pueblo costarricense y hasta países allende nuestras propias fronteras. El papel que ha tenido la industria alimentaria, especialmente durante los tiempos complicados que hemos pasado y que estamos pasando, ha sido fundamental para amortiguar y sacar adelante a los costarricenses, a esta sociedad que amamos, en tiempos de gran incertidumbre. Ustedes en la pandemia crecieron. Para octubre del año 2021 habían logrado un crecimiento de casi 5% en una época donde muchas cosas estaban colapsando. Ese es un ejemplo claro de resiliencia, adaptabilidad y capacidad de hacer negocios muy, muy, muy impresionante. Hoy, la industria alimentaria y la de bebidas es la más grande del país. Creo que genera 40% del PIB manufacturero, lo que representa una buena atajada de la producción nacional, un 5% o por ahí. Eso no es despreciable. Sé que estas cifras no tenía que decírselas yo a ustedes, porque ustedes las manejan mejor que yo, ustedes las producen literalmente. Pero es importante que ustedes sepan que el país, y que yo les reconozco, vive, respira y avanza en gran medida por esa actividad incesante de día y noche de que ustedes llevan a cabo para llevar sus alimentos, sus productos a los platos de todas las familias costarricenses. En este congreso, me decía don Ignacio ahora, resuenan las voces de un sector con enorme variabilidad, transnacionales a pymes, que es un sector que cubre todos los rincones de la nación. Siempre entendí, cuando me aboqué a buscar la presidencia, que al asumirla, una de mis principales tareas sería precisamente escuchar y valorar la multitud de voces que ebullen como una agua hirviendo constantemente en el seno de esta patria amada que tenemos. Escuchar las voces con las que estoy de acuerdo y con las que no, las voces que se adhieren a la ruta que trazamos en este gobierno, y aquellas que se oponen y sugieren otros caminos, o mantenernos en el camino en el que veníamos. Eso lo tengo muy claro, que no va a haber unanimidad ni consenso. Es la naturaleza de la democracia, es la naturaleza de vivir en sociedad con libertad y libertad de empresa. Sin embargo, qué satisfactorio, qué esperanzador, entonces, cuando vengo a un evento como este, y la variedad de voces en sus particulares clamores y necesidades comparten una misma visión, que es trabajar por la prosperidad del país, construir o reconstruir juntos una Costa Rica en la que ustedes, empresarios y empresarias de esta industria tengan las condiciones para seguir dando trabajos formales, bien remunerados, donde los planes y la confianza en el futuro se sienten a la mesa en cada uno de nuestros hogares. Alguien dijo ahí, en ese video, con el cual comparto, diría que absolutamente todo, alguien dijo, hemos sido atacados, creo, hemos estado bajo ataque del sector público. Eso se acabó y les garantizo con mi palabra que lo que vamos a hacer es a trabajar juntos. ¡Puntos! No significa, no significa bajo ningún punto de vista que estándares internacionales de salud pública porque ustedes influencian en la salud pública, no los vamos a tirar a la basura, no. Lo que significa es actuar con racionalidad económica y social. Significa que de los 122 pasos que me trajeron a mí hace poco para obtener una carta de disponibilidad de agua, ya lo bajamos a 20, ya lo bajamos a 20, ante la IA y saben que, ah, perdón, eso no lo debería decir yo, pero les cuento que cualquier información que tenga el Estado, ustedes no van a tener que andar rogando en los diferentes ministerios para que les den una copia sellada, como en el caso del AIA, pedían una certificación para obtener una paja de agua, de que la propiedad que iba a obtener esa paja de agua fuera industria o hogar, no era propiedad del INDER. Había que ir a Moravia a conseguir un sello. No, señores, vamos a trabajar juntos, no en contra uno del otro. Por lo menos esa es mi propuesta. Nosotros, ustedes saben, yo lo sé, que un presidente no es un héroe solitario que lo puede hacer todo, mucho menos yo, para dar respuestas a las voces que claman por acción rápida y pragmática del Estado para lo que se requiere un liderazgo y se requiere demandar resultados de mis colegas jerarcas. Ustedes trabajan para ellos. Así lo veo yo. No sé si ustedes también. Pero ese liderazgo requiere conformar un equipo y francamente vean el equipo que les estoy trayendo. En eso sí voy a rajar. Estamos trayendo profesionales de la primera clase que quieran servir a esta parte. No estoy hablando solo del gabinete y de los funcionarios de Casa Presidencial. Se los digo aquí, amigas y amigos de la industria alimentaria. Si ustedes quieren ser parte de mi equipo y si me aceptan como parte de su equipo, tenemos un trato. Tenemos un trato. Eso significa también que ustedes saben que hay fuerzas enemigas al cambio en las burocracias, en los que tienen privilegios de importación, en los que tienen monopolios privados y públicos. Entonces, cuando decimos yo quiero ser parte de su equipo y me gustaría que ustedes fueran parte de nuestro equipo, se vale también cuando se alzan las voces que dicen que no se puede simplificar los requisitos de importación de alimentos básicos. O las voces que le están poniendo objeciones a la homologación de productos con Europa y Estados Unidos y Japón, que dicen no se puede. A mí me gustaría oírlos a ustedes también. Porque yo ahí oí con mucha atención y mucho respeto las cosas que a ustedes les gusta de lo que hemos hecho y las cosas que están esperando. Pero también me gustaría oírlos levantando su voz cuando dando la lucha por la competencia, por la productividad, por el quitar los amarros burocráticos y la permitología y la nodología. Y los intereses, sí, los intereses que hay todavía en la Asamblea Legislativa que algunos empujan y han empujado. A mí me gustaría oírlos a ustedes uniéndose al coro. Entonces, nos desafiamos de la manera constructiva y mutua. Porque yo acepto el desafío que ustedes pusieron en ese video y espero que ustedes acepten el desafío que yo les estoy lanzando. Cada empresario o empresaria, cada estudiante, cada funcionario público, cada trabajador privado y profesional independiente, el que con amor y tesón pone a producir su pequeña parcela de tierra, la ama de casa, con su importantísima y excesivamente pocas veces reconocida labor. Todas y todos forman parte del mismo equipo o deberíamos formarlo. No es mi equipo, sino de la patria, para la cual ustedes producen y para la cual cada día entregan su trabajo y sus sueños. Por eso, la canción de ese coro que les mencionaba antes debe ser la canción de la unión, de comprendernos y valorarnos los unos a los otros, entender nuestras diferencias y nuestras obligaciones como ciudadanos y sí, darnos cuenta que el progreso crea ganadores y perdedores. Todo cambio tecnológico, toda apertura de comercio crea ganadores y perdedores. La pregunta es, ¿cuál es la ruta del mayor bienestar común? ¿Cómo podemos proteger a aquellos que pierden, que merecen protección de la sociedad, que no son todos los que pierden, porque algunos se han aprovechado la sociedad, y tomar las decisiones juntos y movernos hacia llevar a cabo y construir el ansiado desarrollo que todas y todos queremos? Les dije y les insisto, las industrias y empresas que deseen abrir operaciones, expandir las que ya tienen o las que simplemente quieren seguir operando como están, no deben verse enfocadas por trabas, no deben verse enrabadas por burocracia y ridículos, porque esa es muchas veces requisitos que no tienen ningún sentido. El compromiso de este gobierno, tienen que verlo ustedes pronto en la simplificación de los trámites y en la agilización de procesos que le permitan a la industria competir oportunamente en mercados internacionales. Y nos estamos abriendo. Estamos viendo hacia la Alianza del Pacífico. Estamos viendo hacia el CTPP, Japón, Tailandia, Singapur, los países de ASEAN. Claro que sí. Va a haber ganadores y va a haber perdedores. Y eso es lo que nos tenemos que encargar, porque si no, nos vamos a quedar estancados. Hay que jalar a los que se podrían quedar atrás, pero tenemos que avanzar como sociedad. Vean, de las cosas que a mí me molestaron por años de ser costarricense y de trabajar en muchos países, y que lo dije de una manera vehemente, algunos lo consideraron amenazante, es que ha habido muchos acuerdos, muchos arreglos, muchos compadrasgos que solo beneficiaron por años de años. En Costa Rica y en el mundo, pero aquí se nos hizo endémico a pequeños grupos a costa de lo que corresponde a la mayoría. Ese también es un punto prioritario para este gobierno. Vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando. Aquellas empresas que enmascaradas, bajo acuerdos firmados, a puertas cerradas, justifican abusos o falta de competencia, sepan que en la mesa justa nadie repite pan sin que hayan comido todos. Porque quien come sin hambre y por codicia propia solo está robando el bocado de las clases más populares. Eso no significa que nosotros somos un gobierno socialista y quitarle a un grupo para darle a otro injustificadamente. No. Significa que cada quien va a tener que competir con las reglas del mercado sin favoritos, sin restricciones a la competencia y que vamos a revivir y reenforzar todos los mecanismos de competencia, sean internos o internacionales en este país con la ayuda de Dios y hasta donde nos dejen. No permitiremos más esas injusticias. Ustedes lo han visto. Han visto decisiones que mucha gente llama escabelladas. Va a matar a 30 mil puestos de trabajo, dicen algún sector. No, señores. Vamos a darles de comer más barato a 5 millones de costarricenses. Eso no es lo que dicen. Por eso nos empeñamos en quitar los abusos del mercado del arroz. Sí, ahí lo dije. No solo para beneficiar a los consumidores, especialmente a las clases económicamente menos favorecidas, sino también para que el 90% de los aproximadamente 400 productores agrícolas de arroz, oigan eso, 400 productores agrícolas de arroz, el 90% de ellos van a recibir apoyo y van a poder ya sea aumentar su productividad o ponerse a producir cosas como el cáñamo, si es que ellos lo quieren, porque nosotros no vamos a decirles qué producir. El mercado del CBD va a valer 60 mil millones de dólares, creo que en un par de años. Esas son las especificaciones. Nosotros no estamos poniendo licencias de 300, 500 mil dólares como quería alguien. La ley que nos dejaron dice que va a haber licencias. Bueno, estamos reglamentando para que eso no sea una entrada, una restricción de entrada a la industria. Hay licencias muy baratas, espérense, porque la ley dice que hay que tener una licencia. Bueno, escojamos el precio correcto. Además, con vista de una mayor apertura, como dije, y nuevas rutas para el desarrollo de Costa Rica, este gobierno ha renovado y fortalecido y quiere seguir fortaleciendo sus relaciones con los países vecinos. Como les anunciamos hace poco, expresamos formalmente nuestra intención de unirnos a la Alianza del Pacífico. En la medida en que don Manuel Tobar me deje, yo voy a ayudarlo con los jerarcas y los jefes, mejor dicho, con los jefes de Estado de esos países. ¿Por qué? En parte y en lo que corresponde a ustedes, la industria alimentaria tendría la posibilidad de aumentar la exportación de mucho de lo que ustedes producen libre de aranceles y la apertura de espacios para futuras relaciones comerciales de mutuo beneficio. Algunos sentirán más competencia, pero en general los economistas de Cómex dicen que el grupo de ganadores será mucho más grande que aquellos que tengan que adaptarse a esas nuevas circunstancias. Ya un poco más filosófico, la necesidad fundamental por el alimento ha movido a la humanidad desde su génesis. De ese compartir de la comida, de la cocina, se han desprendido las tradiciones culturales y los proyectos de todo el mundo. Y es en honor a ese sentido de convivencia y unidad que hoy, como equipo, debemos trabajar a favor de un país que procure lo mejor de la alimentación para sus habitantes y también las condiciones más favorables para quienes lo producen, lo transforman, lo comercializan y lo llevan a la mesa y a los estómagos de este pueblo y de pueblos allendos. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias y que Dios bendiga Costa Rica.